Podría decirse que lo tierno equivale a lo gratamente masticable y a lo que, por lo tanto, se ofrece a ser consumido sin requerir esfuerzo y sin oponer resistencia. En la esfera de lo comestible, lo tierno se asocia inmediatamente con la carne que se deshace, sin nervios, sin fibras, sin asperezas y con el punto justo de humedad y calidez. De alguna forma, una imitación de nuestra lengua, como si ésta, incapaz de degustarse a sí misma, buscara saborear su propio reflejo, es decir, como un beso, pero un beso que se masca y se deglute, el beso perfecto, un beso masticado, en el que la lengua amada, cediendo bajo nuestros molares, se deshilacha y libera su jugo. El erotismo de la carne, sexo e ingesta. Se habla también de placer carnal, de pecados carnales, etc. Entendemos los sentidos superpuestos de este adjetivo al recordar que la carne tierna es la que, por la presión suave y el contacto sin violencia, rezuma su cálido jugo. El sexo contiene siempre una buena dosis de canibalismo. En última instancia, nada hay más tierno que el cuerpo de un bebé. Reciente y de poco tiempo, se deforma fácilmente por la presión y es fácil de partir o cortar. ¡Ay, tu bebé! ¡Qué ternera! Digo, ¡qué ternura! Cabe destacar que, dentro de nuestras convenciones sociales, se acepta sin problemas que la gente, incluso perfectos desconocidos, afirmen sobre un bebé ajeno que se lo comerían, a besos o a secas. En ocasiones, sienten incluso la necesidad de precisar qué se comerían, los pies, las manos, los brazos, los cachetes, etc. En general, semejantes propósitos no parecen alarmar a los padres. Cuando se baja el telón de la infancia, el impulso devorador que buscaba ingerir al antiguo bebé se sofistica y se camufla, metaforizado, en una transformación del deseo de consumo. Consideramos generalmente que el cuerpo sexualmente deseable es el cuerpo joven, es decir, el cuerpo tierno, fresco, gratamente masticable, sin asperezas y con el punto justo de humedad y calidez. Por eso, el sacrificio de Ifigenia es a la vez violación y banquete, fetiche y festín. Así fueron tiernos Jesús, niño, posteriormente Cristo, muerto, por lo tanto, eterno, digo, eterno. Los católicos se lo comen, aunque está mal visto masticarle. Siddhartha, posteriormente Buda, muerto, en principio. Dioniso en el muslo de Zeus, qué ternera. Atenea, en la cabeza de Zeus, gritona y con razón. El muérdago de Balder, muerto. Purusha, sacrificado, muerto. Narciso, muerto. Hipólito, muerto. Ifigenia, muerta. Isaac, por poco. Dafne, más o menos. Los bracitos del poema de Alexandre, asomando entre las ruinas como frescos brotes de soja. El sacrificio de Ifigenia, violación y banquete. Para el grupo social, un acontecimiento a la vez fúnebre y festivo. El deseo transitivo, consumo e integración, implica, tarde o temprano, el llanto, por necesidad. La mirada devota de un perro, el abrazo sincero de un niño, las disculpas dolientes de un padre. Aquello que nos produce una sensación de ternura, encuentra su origen en la exhibición de una vulnerabilidad. El gesto afectuoso, cariñoso y amable requiere el abandono de lo que nos defiende. Se muestra lo que nos hace vulnerables, esperando que el otro no use esta revelación para dañarnos. El gesto tierno es, pues, un acto erótico. Se exhibe la carne desnuda, confiando en que el otro no la devorará, pero aceptando también, como Ifigenia, la posibilidad de ese desenlace. De ahí, la inesperada pero total fuerza de la ternura que, como todo acto erótico, es un acto heroico. Por otra parte, nada hay menos tierno que el poema, este monstruo viejo y cruel, correoso y nervudo, deshonesto y extraordinariamente débil.